Advertencia. El canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. ¡Bienvenido a Silvero! Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Silvero. Este programa que se realiza con el objetivo de que la gente por fin recuerde mi apellido y deje de llamarme Silverio, como pusieron en el coso de Gen en el Instagram de Gen. Dicen yo Silvero abajo. Me imagino que muchos de ustedes habrán visto hoy el video de ese señor desesperado por la falta de medicamentos para su hermano, que está enfermo, y como muchos paraguayos está perdiendo plata todos los días. Por si no vieron, acá podemos ver un fragmento de lo que pasaba con el señor Joel Silva hoy a la mañana. ¡Ayuda, por favor! Mi hermano que está por morir. Esto es la introducción y las imágenes son difíciles de ver sin que se te forme un pequeño nudo en la garganta. Pero ese nudo se deshace rápido, viendo lo que pasa después. Porque ahí estaba el presidente de la República, que fue consultado sobre este hecho, y dijo lo siguiente. Hay un señor reclamando un medicamento para terapia intensiva. Sí, pero no, está pidiendo por usted. Gracias. 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 al final termina recibiendo los medicamentos a los cuales antes no podía acceder. Lo bueno es que, digamos, eso se acabó ahí. Finalmente el Señor recibió la medicación. Ahora esperamos pueda salvar la vida de su hermano y que todo siga normal, ¿verdad? Que se haya acabado ahí. No hubo más ningún acto de populismo ni demagogia detrás de la entrega de medicamentos. Esperamos. Le hicieron grabar un video al Señor agradeciéndole al presidente y bueno, y mandar nomás al material, entonces vamos a ver. Gracias, señor presidente. Gracias. Decirle gracias, dice al comienzo. Decirle gracias al presidente. Al ver, vamos a volver a lo anterior. El presidente dice que no es médico y tiene razón. Él es marquetero. Estudió marketing en Estados Unidos encima. ¿Quién iba a decir? Pero el presidente es piopresidente por lo menos. ¿Qué opciones tenía Mario Abdo Benítez ante el reclamo de este señor? Bueno, lo primero, opción a renunciar porque claramente es incapaz para un cargo público pero evidentemente eso no va a pasar. Estamos pidiendo algo más. Opción B. Algunos dicen que tendría que haberle, por ejemplo, echado al director del hospital pero bueno, los médicos también son los mismos que denuncian que no hay medicamentos y que no llegan. Y Mazoleni no le echó a nadie de los involucrados en los escándalos de corrupción por las compras en pandemia, por ejemplo. Opción C. Supongamos. y podría haber planteado que la solución iba a llegar y que se iba a dar un reporte sobre la situación a los periodistas que es compleja a nivel local, eso es cierto, y podría haberle pedido cooperación a otros sectores políticos para poder garantizar provisión de medicamentos y atención médica a todos los ciudadanos de este país sin hacer diferencias de partidos políticos, de credos o de clases sociales. No, ni yo me creo de Marito. ¿Qué peor va a hacer Marito o algo así? Aparte de esta cuestión, hay tres preguntas sin respuesta en Paraguay. Número uno, ¿qué pasó en Curuatu? Hasta ahora no sabemos. Número dos, como dice mi amigo Jorge Ratti, ¿por qué la empanada de carne tiene huevo y la de huevo no tiene carne? Y número tres, ¿qué carajo hicieron con los 1.600 millones de dólares? ¿Alguna vez me nos van a explicar dando detalle por detalle qué hicieron con esa plata que era de la emergencia del COVID? En fin, lo cierto acá es que si vivís en Paraguay y tenés una enfermedad grave, tenés tres chances para poder sobrevivir. Por eso, hoy les vamos a presentar la ruleta de la salud. Sí, señor, señora, no se preocupe, porque en la ruleta de la salud tenemos soluciones para cualquier problema de salud que pueda presentarse. A continuación, les presentamos las soluciones más eficaces para que usted o los suyos no se mueran por caer enfermos. Solución número uno, no sea pobre. Los estudios realizados por la Universidad de Sacramento, esquina de Amorlas López, demuestran que si usted tiene mucha plata, va a poder costearse un tratamiento en una institución privada que le salve la vida acá en Paraguay y, ¿por qué no?, también en el exterior. Si usted no tiene plata suficiente, puede elegir entre hipotecar todas sus pertenencias, endeudarse para siempre o realizar una pollada, tallarinada o hamburguesada entre sus más cercanos amigos. Solución número dos, llame la atención de sus compatriotas, realice una campaña en redes sociales que ayude a que la empatía y la generosidad de sus connacionales surja desde el fondo de sus corazones y de sus bolsillos. Y, si eso no es suficiente, también se puede encadenar a un ministerio para que el ministro ponga la cara y así salvar la vida de su ser más querido. Por cierto, el abuelito ese al que no le pagaban pensión porque lo tenían anotado como muerto a pesar de estar vivo, finalmente para el registro civil resucitó. ¡Bien por él! ¡Vamos Paraguay! Solución número tres, acuda a un acto del presidente de la República y suplique por su ayuda tras agotar todas las instancias legales y estar desesperado por no tener con qué pagar los medicamentos necesarios para poder salir adelante. Llame la atención del presidente de la República porque el presidente es bueno, el presidente es generoso y tal vez no se esfuerce por mejorar el sistema de salud, pero si hay cámaras de televisión seguro que se esforzará por ayudarlo a usted. Así que, resumiendo, las opciones que les ofrecemos son gastar toda su plata, endeudarse para toda la vida, presionar al gobierno encadenándose y suplicar a usted, a usted que nos está viendo, ¿cuál le va a tocar? Es la ruleta de la salud en Paraguay. ¿En serio que no estaría bueno si, por ejemplo, empezamos a plantearnos un modelo donde ser pobre no conlleve morirte sin endeudarte, sin necesidad de suplicarle al presidente de la República? ¿No sería peor hermoso, no sería interesante plantear un modelo de Estado que se centre, que centre sus esfuerzos en ayudarnos para no morirnos? ¿No resultaría increíble, por ejemplo, que negociáramos Itaipú sin partir de la posición del que pide y empezáramos a exigir nosotros? ¿No sería maravilloso que con esa plata invirtiéramos no solo en equipamiento y en hospitales, sino también en formar a profesionales que puedan ocupar los hospitales y encargarse de nuestra salud como paraguayos y por último, ¿no sería pío bueno empezar a comportarnos como ciudadanos con derechos y exigencias en lugar de como súbditos que se ven obligados a pedirle por favor al rey marito que ayude a su hermano a no morirse? Son muchas preguntas y probablemente tengamos que mirar mucho de manera introspectiva, es decir, muy hacia adentro nuestro, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras convicciones y principalmente sobre por qué carajo le ponemos huevo a la empanada de carne, empanada de carne si fuera de pollo se entiende porque el huevo y el pollo son parientes pero en fin, bienvenidos a una edición más de Silvero, venimos enseguida con las noticias. ¡Pueso presidente! ¡Pueso! Las noticias serias están publicadas todo el día en hoy.com.py pero este es el momento del triple La ministra de justicia Cecilia Pérez confirmó que luego del informe técnico se descartó un posible túnel dentro del pabellón C de la penitenciaría de Tacumbú El hundimiento del piso se debe a la circulación de agua a raíz de las constantes precipitaciones La inspección técnica fue hecha por ingenieros de la dirección de obras penitenciarias y efectivos de criminalística de la policía nacional quienes concluyeron que el hueco encontrado ayer dentro del sector Libertad no se trata de un túnel cavado para una eventual fuga sino simplemente de un hundimiento causado por la circulación de agua a raíz de las constantes lluvias que bueno vienen dándose en nuestro país Hubo un hundimiento por aguas subterráneas que están socavando el suelo está comprobado técnicamente que es una pérdida interna y también se van a verificar los pabellones aledaños para descartar algún posible plan de fuga expresó la ministra hoy a los medios de prensa en tal sentido indicó también que no existe peligro de fuga sin embargo las personas del pabellón Libertad que se encontraban en dicha celda no podrán retornar hasta que obviamente se solucionen y se terminen los arreglos de ese hueco que había ahí por un momento al leer lo del posible túnel yo pensé en la posibilidad de que no sé estaban buscando plata que pues gente con la pandemia tanta cumbú muy bien noticia número 2 el ministerio de obras públicas y comunicaciones amplió el alcance de la emergencia vial luego de las tormentas del fin de semana que sometieron al colapso a innumerables arterias seis departamentos son los que ahora están en la misma situación que central luego de los desbordes que afectaron a varias rutas y tramos en todo el país estos son concepción cordillera caahuasú paraguari niembucu y presidente Aries el MOPC va a hacer un informe detallado de los destrozos y las consecuentes obras de reparación las tormentas del fin de semana último provocaron severos destrozos a tramos en las principales rutas como la 1 y la 2 así como en ciudades del departamento central con cuyos municipios dice el MOPC ya se firmó un acuerdo para la rehabilitación de estos caminos en cualquier momento van a tener que trabajar conjuntamente el MOPC y meteorología donde llueva va a haber emergencia donde llueva se va todo al carajo noticia número 3 el departamento de concepción tiene registrados unos 26 casos confirmados de dengue además de reportar 50 notificaciones de casos sospechosos por semana en cuanto al COVID-19 el primer departamento cuenta ahora con 124 casos activos y la mayoría pertenece a la capital departamental es decir a la ciudad de concepción la licenciada Luciana Echeverría que es epidemióloga de la primera región sanitaria mencionó que va en aumento las sospechas de los casos de dengue en el departamento alcanzando unas 50 notificaciones semanales en cuanto a los casos confirmados precisó que dos pertenecen al distrito de concepción 12 a Vallemí y además de los 12 nuevos confirmados en total son 26 y la mayoría pertenece a la última ciudad citada indicó también que anteriormente sólo recibían 5 a 6 notificaciones semanales y no obstante se dio un incremento en las últimas semanas después de las lluvias precisamente por otra parte sobre los casos de COVID-19 dijo que actualmente hay 2.146 casos confirmados 124 activos de los cuales 101 permanecen a la capital departamental a concepción lo que esperemos ahora mismo es que el virus este no mute COVID y dengue a una cepa concepcionera que termine siendo por ejemplo guerrillera en pleno monte y muy difícil de capturar momento de hacer la pausa nos queda un bloque más nos queda más información acá en las pantallas de GEM ¿Quién es? Mentira hoy hablábamos al comienzo y la verdad que nos cambió todo Marito nos cambió todo teníamos otra cosa pensada para hoy pero lo que supimos es que mencionamos que el presidente estudió marketing ahora para estudiar marketing en la universidad tuvo que haber estudiado primero en el colegio por tanto encontramos la información estudió en el colegio San Andrés le pedimos a nuestro corresponsal Luis Ríos que haga un reporte precisamente sobre los niveles de educación en el colegio privado van a arrancar las clases como fue Marito como alumno Luis Ríos tiene hasta presentación propia porque es el corresponsal muy bien hasta el colegio San Andrés entonces donde está Luis Ríos pero por fin ya con la nota hola Luis como estás buenas noches que hay Mike bro Luis por qué me saludas así no bro pasa que voy a exa bro hoy juega el equipo de Marito bro City 89 bro están 2 y 3 City 89 se llama City 89 bro parece que son todos hinchas del Manchester City allá bro bro vos tenés que saber una cosa bro Marito bro era el más loco de los perros bro por eso él se fue a USA a estudiar marketing bro pero pudiste averiguar algo con respecto van a arrancar las clases sí bro pasa que era muy difícil cuando llegué recién bro porque todos hablaban así pero después entendí cómo hablaban bro entonces ahora ya entendí qué me quisieron decir bro y la verdad no tengo idea de qué me quisieron decir bro pero lo que sí hablaban así y hablaban más en inglés que en español porque era como una cuestión de que ellos son de Gran Bretaña o son hinchas del Manchester City Luis me puede dar una explicación sobre tu pecho porque se ve bastante hay una cosa importante pasa que así así se usa en London bro y acá es parte del uniforme también acá adentro bro sabes de todos modos que son casi las 9 de la noche y de fondo es de día todavía Luis ¿dónde estás? hay diferencia horaria bro porque recordá que ellos viven en su cabeza en Londres Luis Río desde Nueva Londres como todos los días el corresponsal un día nos van a echar eso va a pasar un día nos van a echar Luis nos van a echar va a venir pero esto es muy importante bro te voy a romper la cara bro está bien te das cuenta chao hasta luego tenemos que cerrar esta edición de este programa de jueves nos vamos a reencontrar mañana como siempre a las 8 y media les guste o no les guste por las pantallas de Ken yo Llegó la música pesada, pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá.